Una de las noticias que hoy traemos, se lo contábamos al inicio del programa, Sánchez se apoya en Bildu para su acuerdo de país contra los discursos de odio. Y además lo hace, se apoya en Bildu. Ahora les voy a dar más detalles, ¿de acuerdo? Como que el gobierno ha lanzado en los últimos días una campaña contra los supuestos discursos de odio que circulan por las redes sociales, un argumento que el Ejecutivo utiliza en su ofensiva contra la llamada ultraderecha. Sobre este asunto ya saben que hemos rendido cumplida cuenta en Distrito Televisión, en el Mundo al Rojo, durante todo el verano. En definitiva, una excusa para tratar de justificar el plan contra la prensa libre que Pedro Sánchez diseña con la colaboración de sus socios habituales de legislatura. El PSOE además propuso hace solo unos meses en el Congreso una propuesta de acuerdo de país, por favor quédense con esto, acuerdo de país contra lo que considera discursos de odio que contó con el apoyo de Bildu y los partidos separatistas. ¡Qué ironía! Junts y Esquerra Republicana. Esos son los aliados preferentes con los que Sánchez prepara su plan contra los medios. Les venimos advirtiendo durante todo el verano, Luis, Fran, esto es muy grave. No, grave no, es gravísimo. Esta gente no tiene escrúpulo, no tiene ética ni moral y no recuerda los más de mil muertos que causó el terrorismo de Tarra y los más de 3.000 heridos. Eso es importante verlo, pero claro, yo siempre digo una cosa y esto hay que solucionarlo. Y aquí la única forma de solucionar el tema es cambiar la ley electoral y por mucho que le pese al Partido Popular, si queremos evitar este tipo de gobiernos miserables, miserables para con España, no para con ellos, porque ellos están encantados. Aquí todo ventaja es para Cataluña, todo ventaja es para el País Vasco, todo ventaja es para el independentismo, todo ventaja es para los proletarras y los recogen nueces. El resto de los españoles, la única ventaja que tenemos es pagar impuestos y rezar para que no los suban. Es claro que es la forma de arreglarlo. Es verdad, porque van a subir los impuestos para pagar el cupo catalano en la financiación singular. Estamos hablando de entre 400 y 600 euros años per cápita, por cabeza. La presidenta de la comunidad, lo contamos en este programa hace unos días, Ayuso hizo ya las cuentas, fue de las primeras que se puso ahí a echar cuentas, cuando el iluminado de UGT tuvo la gran idea de decir, oiga, ¿y por qué no subimos los impuestos para pagar la financiación singular? Ergo el cupo catalán y echó cuentas y a los maureños nos va a tocar pagar 2.000 euros a cada uno de nosotros. Pero volviendo al tema de las contradicciones que tiene este presidente, es sorprendente que para hacer una ley contra el odio, digamos, para hacer un acuerdo de país... ¿Acuerdo de país con los separatistas se convierte? Exacto, acuerdo de país con los que odian el propio país para hacer un acuerdo contra el odio. Claro, pero es que el problema es que da la sensación que el propio presidente odia a España. Bueno, yo no sé, eso no creo. No, digo da la sensación, eh, no... Pero los que sí lo odian, y lo han demostrado a lo largo de los años, con 856 muertos, más de 3.000 heridos, miles y miles de ciudadanos vascos exiliados, que han cambiado el panorama político del país vasco desde hace 20 años o 30 años, que este tipo, o sea, perdón, con este presidente quiera discutir un acuerdo para, digamos, enfrentarse al odio, al odio que ellos han generado. Yo le preguntaría a Ernest Lluch, cuando estaba el pobrecito en ese parking privado perseguido por estos miserables que le asesinaron en Barcelona, ¿qué pensaría de su partido que hace estas cosas ahora mismo con Bildu y con Jun? Con Jun, que creo recordar, que yo creo recordar, no han asesinado a nadie, en todo caso, en la guerra civil, pero son esa gente que llaman al resto de españoles ñordos, que nos insultan permanentemente, que a través de las redes sociales y a través de determinados encuentros, no sus líderes, pero sí la mayor parte de ese panorama de militantes y activistas que tiene estos partidos, nos están insultando permanentemente. Y este individuo, el presidente de todos los españoles, bueno, el presidente de la mitad de los españoles, el presidente que sostiene el muro que nos divide por primera vez en la transición a este país, quiere negociar con estos individuos. Es absolutamente lo que dice. Es de psiquiatra, es de psiquiatra político. No solo negociar, que ya negociaron, es que ahora quiere apoyarse para tener un acuerdo de país. Es que por favor, ténganlo muy en cuenta. Hace unos meses sacó una ley de la vivienda que la redactó Bildu, que la redactó Bildu. Con el apoyo de Bildu. Es que es tremenda. Así nos ha llevado. Así nos ha llevado, nos ha llevado a la ruina. No, perdona, hoy o ayer venía un informe que ha subido la vivienda, el alquiler de vivienda, en más de la mitad de las comunidades autónomas. Yo creo que no va desencaminado, no. Yo creo que él quiere un nuevo modelo de país, quiere amenazar, atenazar a la prensa, quiere apoyarse en Bildu y yo creo que quiere apoyarse en Bildu por el origen proletarra y porque estos causaban terror. Estos han estado desde el año 69 en que mataron a Melitón Manzana hasta hace dos días. Era un comisario. Era un comisario de policía. Fue el primer asesinato de ETA, reconoció. Efectivamente. Era un anterior. La primera víctima parece ser que era un bebé. La primera víctima de ETA según cuentan. Claro, estos señores estaban causando terror, acostumbrados a causar terror. Pues se dice, ¿dónde me voy a apoyar? Mejor que en ellos. Y si ya saben cómo causar terror, pues me apoyo en ellos, les he hecho los perros y ala.